Vamos a seguir por ahí con las canciones en vivo Este tema lo canta por acá el compadre Yorri Vásquez Maestro por acá, ¿no lo oís? ¡Ole! ¡Horori! Se titula el tema La Puerta Negra, compadre, dice más o menos así Con tres candados Ir marchada a la Puerta Negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Hazle pensar que se ando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la Puerta ni siquiera da dos Van a poder a mí detenerme Pero la Puerta no está por su abrir Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La Puerta Negra sale sobrando La Puerta Y puro veneno Es por ahí a tu padre y madre Deseó nunca el amor y gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando